Las basuras y malezas son las que adornan el parque ubicado en el barrio. Los habitantes denuncian que este lugar para el esparcimiento se ha convertido en foco de los malos olores. Demasiado mal, porque es un centro recreativo para los niños y debido al mal estado no pueden darle uso. Dijeron que todos los días no se podía sacar basura, que habían días adecuados para hacerlo. Y pues hay personas que no hacen caso miso, sacan la basura el día que quieren, a la hora que quieren. Sinceramente pues mi llamado es a que organicen un poquito más el centro recreativo, porque hay niños de por aquí, bueno hay algunos familiares que no tienen el recurso para bajar al centro y pues debido a eso podrían traerlos aquí y que sus hijos se diviertan. En caso tal pues no lo hacen por lo que el parque sea en un muy mal estado. Hay mucha basura a su alrededor y eso pues mucha contaminación. Según el presidente del barrio, varios son los llamados que se le han hecho a la comunidad para que no arrojen las basuras en el parque, pero hacen caso omiso. Es un parque pues que nos preocupa porque ha quedado abandonado y se ha convertido en un basurero, pese a que con diferentes entidades como Coechocó y Aguas de Latrato hemos venido haciendo, hemos tomado la tarea de concientizar a la comunidad de que no arrojen las basuras ahí, que las saquen el día en que pasa el carro. Lo que queremos es reiterarle a la comunidad de que ese es un parque nuestro, que lo aprovechemos, que no todos los barrios tienen la oportunidad de tener un espacio como ese. Debemos querer el parque y utilizarlo porque el parque está allí para que llevemos a los niños y a las autoridades pues de que una mayor presencia para que la gente pueda estar tranquilo cuando vaya a hacer uso de él. Por el mal manejo de las basuras, los roedores están a la orden del día. Asimismo, los perros que en situación de calle esparcen las basuras por el lugar. Para CNC Noticias informó Paola Cantillo.